Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro tutorial remasterizado. Aquí vamos a ver dos en uno. Tenía dos tutoriales que eran uno que hablaba sobre cómo poder hacer un loop a una composición y otro que era cómo hacer loops de partículas. Es algo realmente muy muy sencillo, pero bueno, vamos a volverlo a explicar. Vamos a explicar lo que son varias formas de hacer loops. Entonces sería cómo un elemento se repite y se repite y se repite. Eso es un loop. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer todo eso. Tenemos aquí partículas que vemos cómo se repiten y se repiten y se repiten. Aquí hablamos de particular, pero puede ser cualquier elemento que genere partículas con sus consideraciones que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí igual tenemos una animación que luego mediante una expresión se repite y se repite. Aquí igual tenemos un video que se repite y se repite y se repite. Una forma diferente donde vemos cómo este video se repite, pero de una manera más suavizada. Es muy muy sencillo hacer todo esto en loops, en partículas. Vemos cómo se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. O aquí, por ejemplo, vemos cómo empiezan. Luego llegan a este punto. Y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Si se fijan aquí, se ve bastante bien cómo se repiten y se repiten y se repiten estas partículas. Por ejemplo, ¿para qué podemos usar esta clase de repeticiones? Crear fondos animados sería una opción. Aunque cuando hablamos de video, de composiciones de video, pues en realidad no importa que estas partículas estén, por ejemplo, aquí un efecto particular y que corra, no sé, un minuto, dos minutos, tres minutos, no habría ningún problema. Pero, por ejemplo, he llegado a ver casos donde se requieren animaciones de partículas para web. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una transparencia y tenemos las partículas que se van emitiendo. Bueno, si exportamos esto como una secuencia PNG con transparencia, es muchísimo más fácil exportar únicamente cuatro segundos de estos elementos a exportar un minuto o dos minutos de lo mismo. Entonces, podemos crear un loop de partículas para web en un archivo que no sea tan pesado. Partículas, pues realmente de otro nivel, ¿no? Partículas generadas mediante código para web que, pues en realidad no pueden ser exactamente igual que estas de aquí. Pero, bueno, la idea es crear loops, crear estas repeticiones para, sea lo que necesitemos, sepamos cómo poder hacerlo. Bien, vamos a ver este caso de aquí. Vamos aquí a crear una nueva composición. Vamos a llamarla Loop de letras. 10 segundos. Ok. Vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a llamarlo Partículas. Yo aquí tengo esta composición que es de letras. Dura 7 segundos. Cada letra dura un segundo. Vamos a traer esta composición letra A aquí abajo. Vamos a ocultarla. Aquí, en esta capa Partículas, vamos aquí a Efectos, Trapcode, Particular. Y vamos a empezar a configurar el efecto. Podemos hacer un loop, por ejemplo, de todo esto que tenemos aquí, pero en realidad se va a notar muy poco. Entonces vamos a utilizar esta composición de aquí. Primero el emisor, vamos a decirle que baje a 3 para que sea muchísimo más claro de ver. Luego que la partícula sea un polígono texturizado. ¿Cuál va a ser esa textura? Esta composición de aquí. El tamaño de la partícula, vamos a aumentarlo. Y ahora vamos a decirle que, en lugar de que sea el tiempo corriente, que comience al inicio y que haga un loop. Ahora, aquí las partículas viven 3 segundos. Entonces, únicamente vamos a ver hasta aquí. Porque es lo que viven las partículas. Como llegan hasta las 6, desaparecen. Bueno, es realmente simple. Me gusta dar por lo menos 4 segundos para hacer un loop. Aquí tenemos 4 segundos. Porque menos tiempo, ya es como que demasiado repetitivo, demasiado obvio que hay un loop. Entonces, con unos 4 segundos está bien, pero puede ser el tiempo que necesitemos. Por ejemplo, 4 segundos. Vamos a crear una animación aquí, en las partículas por segundo. Vamos a avanzar un frame. Y aquí vamos a decirle que sea 0. Con esto, a partir de este punto de aquí, se dejan de emitir partículas, porque hay 0 partículas por segundo. Ok, se emiten y dejan de emitirse. Ahora, exactamente aquí, en el segundo 4, donde comenzamos a crear este keyframe, este primer keyframe, vamos a crear una marca con el pad numérico, con la tecla asterisco del pad numérico. Tenemos aquí esta marca. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colapsar esto, vamos a duplicar esta capa, con Control-D. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? Bueno, a partir de este punto, y hacia adelante, las partículas dejan de verse, dejan de emitirse. Exactamente esta composición y esta composición, aquí, si se fijan, tienen exactamente la misma posición. La estamos duplicando. Bueno, si nos vamos aquí al inicio, y esta composición la llevamos para acá, ¿qué es lo que pasa? Esta parte de aquí y esta parte de aquí es exactamente lo mismo. Aquí hacia adelante dejan de emitirse. Aquí hacia adelante dejan de emitirse. Entonces, cuando el tiempo llegue aquí y regrese acá, vemos que tenemos exactamente lo mismo. Entonces, si esta parte de aquí la traemos aquí, apretamos la barra espaciadora, por ejemplo, o la tecla cero del pad numérico, vemos que tenemos. Exactamente entre esta parte y esta parte es exactamente lo mismo. Entonces, aquí dejan de emitirse, pero aquí abajo empiezan a emitirse. Luego se siguen emitiendo. Aquí, esta capa de aquí llega a un punto donde ya no se ven las partículas. Si se fijan, aquí ya dejan de verse. Pero se siguen viendo las que están naciendo abajo. Entonces, tenemos ya un loop de partículas. Si este tiempo de aquí, si las partículas viven más tiempo que este espacio que tenemos aquí adelante, se va a ver mal porque entonces las partículas se van a seguir viendo y se van a cortar de repente. Entonces, algo importante es eso, que las partículas a partir de este punto dejen de emitirse y no se extiendan más tiempo del tiempo que voy a hacer mi loop. Es decir, si mi loop es de 4 segundos, las partículas tienen que dejar de verse antes de los 4 segundos. Si aquí las partículas siguen viviendo después de los 4 segundos, es decir, 1, 2, 3, 4, bueno, se va a ver mal. Entonces, eso es una consideración al momento de hacer esta clase de efectos que las partículas ya no se vean en un tiempo menor al tiempo que vamos a crear el loop. Digamos que es muy, pero muy, muy sencillo. Si fuera con otro sistema de partículas sería exactamente lo mismo. Vamos aquí a crear una nueva composición y vamos a llamarla chispitas. Aquí creamos un nuevo sólido. Vamos a llamarlo chispitas. Un nombre muy serio para un tutorial. Vamos aquí a efectos y vamos aquí a simulación. Aquí tenemos sistemas de partículas. Particle World o sistemas de partículas 2. Vamos a usar este aquí. Vemos cómo hay chispitas. Básicamente, por eso se llama así esta composición. Ok. Vamos a bajar esto a 1. Menos todavía. Sobre todo para que sea muchísimo más claro. que aquí ya cuando son muchos, pues en realidad hacer un loop ni siquiera se va a notar. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a configurar esto. Su longevidad es de 2 segundos. Ok. Van un poco rápido. El productor está viendo su posición. Fuerzas físicas. Velocidad. Vamos a bajar un poco su velocidad. La velocidad. Igual vamos a bajarla un poco. Más bien la gravedad. Para que no caigan tanto. Vamos a dejar esto en cero. Ok. Las partículas que sean, por ejemplo, estrellas. O que no tengan variación. Luego vamos a configurar esto para que el tamaño al finalizar sea 1. Que no se hagan tan pequeñitas. Si se fijan, únicamente desaparecen. Si queremos hacer esta animación esta animación para web, por ejemplo, en lugar de hacer una composición de muchos segundos, podemos crear un pequeño loop. Y es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí en el segundo 4. Estamos aquí en el segundo 4. Vamos a animar este Peart Right. Avanzamos un frame. Esto lo bajamos a cero. Y entonces, apretamos la tecla U. Las partículas dejan de emitirse. Vemos como aquí las partículas viven 2 segundos y efectivamente aquí a los 2 segundos ya no hay nada. Entonces, aquí podríamos hacer un loop quizá de 3 segundos. 3 segundos. Luego dejan de verse. A los 2 segundos ya no se ve nada. Ok. Ok. Aquí en este primer keyframe vamos a crear una marca. Seleccionamos esta capa. Apretamos la tecla asterisco del pad numérico. Duplicamos. Esta la llevamos al inicio. Exactamente aquí al inicio. Y este tiempo vamos a traerlo para acá. Para que nuestra composición únicamente dure este tiempo de aquí. apretamos la barra espaciadora o cero del pad numérico. Y vemos como tenemos ya una secuencia un loop de chispitas. Como les digo puede ser cualquier tipo de partícula cualquier tipo de partícula cualquier forma de la partícula la idea es que haya una emisión y una muerte de esa partícula. Si la partícula no muere bueno, tenemos un problema. La partícula tiene que morir para que se pueda ver este loop. Vemos que es sumamente sencillo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos crear loops. Vamos aquí a crear una nueva composición. Vamos a llamarla letra letra loop el nombre que ustedes quieran 10 segundos ok vamos a traer por ejemplo una letra letra E vamos a apretar ese de escala vamos a bajarla de tamaño vamos a apretar P de posición vamos a moverla para acá apretamos R de rotación pero bueno su punto de anclaje vamos a moverlo entonces vamos a abrir todas las propiedades porque vamos a ocupar todas las propiedades aquí el punto de anclaje vamos a llevarlo para acá y la rotación vamos a animarla por ejemplo aquí al segundo uno vamos a decirle que haya un giro menos un grado serían 359 grados ¿por qué 359? porque en el siguiente frame va a ser exactamente esta posición cero entonces va a crear el giro cerrado si aquí dejamos un giro cerrado bueno el siguiente frame va a ser exactamente la misma posición y vamos a tener dos frames con la misma posición a veces se nota a veces es tan rápido que no se nota pero lo correcto es así en lugar de hacer un giro exacto es un giro menos un grado y al siguiente frame que sería esto de aquí se completa el giro ok ¿cómo hacemos para que esto haga un loop y se repita y se repita y se repita muy fácil apretamos aquí mismo donde tenemos estos keyframes apretamos alt del lado izquierdo de la barra espaciadora hacemos clic aquí al relojito y vamos a este esta flechita de aquí vamos a crear una expresión basada en las expresiones que ya tenemos aquí por defecto vamos a propiedades vamos aquí a loop out tipo ciclo con esto ya tenemos un loop masado en estos dos keyframes y se repite y se repite y se repite para que se haga mejor podemos ponerle desenfoque de movimiento y aquí por ejemplo podemos animar su posición vemos como va girando mientras va pasando de un lado a otro esto también es hacer un loop para cuando tenemos una composición bueno pues es exactamente lo mismo aquí tenemos este video parque 3 vamos a crear una nueva composición vamos a llamarla parque loop ok vamos a traer este parque 2 para acá es un video que estabilice por eso bueno se ve más estabilizado tenemos aquí este video y ahora que pasa si queremos hacer que se repita y se repita y se repita bueno primero nuestra composición es de 10 segundos vemos que el video es un poco más grande bueno no importa de hecho podemos crear una nueva composición a partir de este video de hecho vamos a hacer eso para que sea más correcto esta composición la llevamos aquí a una nueva composición y ahora si es del tamaño exacto dura 10 segundos al igual que con las partículas nosotros podemos hacer algo parecido por ejemplo aquí no hay un punto de emisión no podemos hacer que el video de repente pues deje de emitirse bueno lo que podemos hacer es dejar que hacer que se deje de ver por ejemplo aquí del segundo 9 al segundo 10 vamos a hacer que deje de verse el video como bueno con con T de transparencia se ve y luego no se ve vamos aquí a este primer keyframe apretamos la tecla asterisco del pad numérico creamos una marca duplicamos y este lo llevamos aquí al inicio y entonces aquí el video se empieza a dejar de ver luego se sigue viendo si se fijan este punto de aquí y este punto de acá es exactamente el mismo es casi igual que con las partículas siempre recorremos este tiempo para acá o sea básicamente si sería lo mismo vemos como empieza corre el video y hace un loop si se fijan estamos haciendo loops de manera pues alocada ahora si queremos que este video este parque 2 se repita y se repite y se repita sin hacer esta clase de fundidos bueno vamos aquí a parque 2 vamos a crear una nueva composición a partir de él ahora se llama parque 6 si esto se va a repetir bueno tiene que durar más vamos aquí a composición ajustes de composición su duración es de 10 vamos a decirle que dure 30 ok y ahora aquí hacemos clic con el botón derecho tiempo habilitar remapeo de tiempo cuando habilitamos el remapeo de tiempo estos clips los podemos modificar en su tiempo vamos a llevarlo aquí al final y tenemos dos keyframes el del tiempo de inicio y el del tiempo final usamos exactamente la misma expresión que usamos aquí en letra loop aquí hacemos clic en alt del lado izquierdo de la barra espaciadora clic vamos aquí propiedades loop out y listo de hecho aquí se va a ver algo bastante curioso como se va llenando aquí y se va llenando todo lo que son las repeticiones va a repetirse este punto y este punto que es tiempo de inicio tiempo final otra vez tiempo de inicio tiempo final se repite nuevamente tiempo de inicio tiempo final como hablamos del tiempo del video bueno se repite y se repite y se repite y se repite esta es otra forma en la cual podemos hacer loops de composiciones ahora podemos hacer loops de otras maneras muchísimo más fácil podemos interpretar el footage pero por ejemplo una composición como tal no la podemos interpretar podemos interpretar lo que sería el material de archivo aquí tengo yo esta secuencia de partículas si fijan son partículas aquí las tenemos vemos como se repiten y se repiten pero eso es porque yo ya para ejemplificarlas aquí bueno ya les había yo hecho un tratamiento hacemos clic con el botón derecho aquí como no es una composición puede ser un video puede ser una secuencia si podemos interpretarlo vamos aquí a main y aquí lo tenemos bien bien fácil en la ventana principal de interpretar el footage vamos a meterlo por acá tenemos esta parte de loop loop ¿cuántas veces? normalmente es uno no puede ser cero porque tiene que correr una vez por lo menos loop una vez es decir corre y ya si aquí le decimos diez damos aquí ok ahora esta animación o esta secuencia de partículas dura lo que dura normalmente diez veces si creamos una composición a partir de este video o de esta animación vemos que si mi animación dura cinco segundos bueno va a durar cinco segundos diez veces vemos que dura cincuenta segundos y se repite diez veces si por ejemplo aquí hacemos clic en el botón derecho interpretar el footage main le decimos que únicamente sea dos ok vamos a crear una nueva composición vemos que ahora dura diez segundos porque dura cinco segundos dos veces es otra forma en la cual podemos hacer loops de manera muy muy fácil de hecho en aquel videotutorial que hice sobre lo que sería el loop de partículas explicaba cómo hacerlo con Particle Illusion es exactamente lo mismo solamente que por ejemplo si una partícula tiene una constante ahí tenemos un problema si se fijan en todos los efectos o todos los ejemplos que hemos hecho aquí no hay una constante es decir las partículas nacen y mueren nacen y mueren nacen y mueren aquí da un giro y nada más no hay una constante en Particle Illusion hay muchas partículas que tienen constante por ejemplo alguna luminosidad y alrededor de la luminosidad no se salen chispitas bueno si la luminosidad es constante o hay un objeto constante no va a funcionar tan claramente este este truco entonces tiene que haber un nacimiento y una muerte de las partículas sin ninguna constante aquí por ejemplo vemos como hay un emisor emite las partículas luego hay un bloqueador y las partículas se siguen emitiendo pero no hay una constante es decir no hay una luz aquí que esté emitiendo porque cuando hay una constante como les digo ya no funciona de manera adecuada vamos aquí a abrir Particle Illusion si se fijan aquí esta partícula tiene una constante tiene un brillo y hay muchas chispitas que se mueven bueno esa constante del brillo no nos sirve para crear este tipo de efectos por ejemplo aquí si por ejemplo aquí si no hay una constante por ejemplo aquí hay una constante este brillo azul por ejemplo aquí no hay una constante se van emitiendo y es exactamente lo mismo depende cuánto tiempo queramos que dure esta animación luego tenemos que hacer que dejen de emitirse las partículas tenemos aquí esta parte de la vida de la partícula hacemos clic aquí hacemos otro clic por acá lo bajamos y lo pegamos para que dejen de emitirse y es exactamente lo mismo que tenemos por ejemplo aquí como dejan de emitirse las partículas se emiten dejan de emitirse es exactamente lo mismo para cualquier sistema de partículas siempre que no tenga una constante entonces vemos que es realmente fácil ya vimos cómo hacer loops en partículas ya vimos cómo hacer loops en composiciones y ya vimos cómo podemos hacer loops sea por ejemplo en secuencias o por ejemplo aquí también este video podemos hacer clic en el botón derecho interpretar footage main tenemos esta parte de loop es exactamente lo mismo video secuencia podemos decirle de manera automática cuántas veces se va a repetir si no bueno directamente en la composición mediante una expresión podemos decirle cuántas veces se tiene que repetir y vemos que es pues muy muy sencillo por ejemplo aquí en una propiedad de un giro que haga un loop por ejemplo en el giro que haga un loop por ejemplo en lo que nosotros queramos es muy muy sencillo y es bastante práctico para cuando queremos hacer loops bueno ya sabemos cómo hacerlo espero que este tutorial les sirva yo soy Oliver Real y nos vemos en un siguiente video tutorial reciban un gran saludo y nos vemos